Yo me muero como a vivir Si Estados Unidos se acerca, bien, si no, pues seguiremos en la lucha. Lo que sí tienen que estar convencidos es que nunca nos vamos a doblegar. O sea, y si vienen por las malas, mucho más. Por las buenas todavía podemos conversar, pero por las malas, los cubanos somos testarudos, no nos conocen. Yo me muero como a vivir